hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor yo soy Gabriela Sandoval y en este vídeo vamos a resolver un problema de intercambio de calor por radiación el problema es el siguiente considera una persona que está parada en un cuarto con brisa a 20 grados celsius determine la razón total de transferencia de calor desde esta persona si el área superficial expuesta perdón y la temperatura promedio de la superficie exterior de ella son de 1,6 metros cuadrados y 29 grados celsius respectivamente y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 watts partido en metros cuadrados grados celsius la emisividad de una persona es epsilon igual a 0.95 sí entonces vamos a considerar que existe recuerden que desde un sólido hacia un fluido existen no pueden darse las tres formas de transferencia de calor sino que solamente dos y en este caso sería convección y radiación la convección desde el cuerpo de la superficie de la persona hacia los alrededores y también la pérdida de calor por convección desde la superficie del cuerpo de la persona hacia el seno del seno del fluido del cuarto sí bien entonces lo que vamos a hacer es plantear esas dos ecuaciones vamos a tener un calor por conducción que se va a calcular por un h de convección por un área superficial por una temperatura en la superficie menos una temperatura en el seno del fluido en este caso nos dicen que la transferencia de calor por convección es 6 watts partido en metros cuadrados grados celsius 6 watts partido en metros cuadrados grados celsius el área superficial de esta persona es de 1,6 metros cuadrados es todo el área que permite el intercambio de calor entre la persona y su entorno y esto se multiplica por la temperatura superficial del cuerpo que nos dicen que es 29 grados celsius y la temperatura del cuarto que es 20 grados celsius y entonces se van los grados celsius se van los metros cuadrados y podemos calcular un calor en watts y ustedes como bien saben yo calculo todo esto en una planilla excel y esto es 6 1,6 y el delta t es 29 menos 20 y si ustedes hacen el cálculo les da 86,4 watts entonces el q de conducción perdón esto es convección el q de convección es 86,4 watts ahora resulta que esta persona también pierde energía en forma de calor por radiación vamos a considerar entonces que por sencillez la temperatura de las superficies que están circundantes serían las paredes, el techo y el piso y vamos a decir que esta temperatura va a ser la temperatura de los alrededores que yo en algún momento les dije que no era lo mismo la temperatura del seno del fluido con la temperatura de los alrededores pero considerando que en este momento no tenemos otro dato vamos a considerar que la temperatura de los alrededores es la temperatura del seno del seno del fluido entonces el calor que puede intercambiarse por radiación va a ser igual a un épsilon por un área superficial por un sigma por la temperatura de la superficie de esta persona a la cuarta menos la temperatura de los alrededores a la cuarta si el épsilon de una persona la emisividad nos dicen por enunciado que es 0.95 el área superficial por enunciado es 1.6 metros cuadrados y además nos dicen o sabemos nosotros que el sigma que es la constante de Stefan Boltzmann tiene un valor de 5.67 por 10 elevado a menos 8 watts partido en metros cuadrados Kelvin a la cuarta y recuerden que cuando nosotros trabajamos con radiación nuestras temperaturas tienen que estar en grados Kelvin por lo tanto estos 20 grados que son la temperatura de los alrededores en realidad van a ser 293 Kelvin y esos 29 grados que son la temperatura del cuerpo o del sólido serían 302 Kelvin y sabemos que tenemos que considerar esas temperaturas a la cuarta multiplicado por 302 a la cuarta menos 293 a la cuarta y ahí nuevamente se nos van los Kelvin a la cuarta se van estos metros cuadrados y el resultado nos queda 81.7 watts entonces el Q de radiación es igual a 81.7 watts y entonces vemos que el calor total que pierde esta persona es la suma de estos dos calores cierto el Q neto que es disipado por el cuerpo de esta persona va a ser igual al Q de convección más el Q de radiación y cuando nosotros lo sumamos vamos a obtener 168 watts aproximadamente y en este ejemplo en particular podemos ver que la convección y la conducción tienen el mismo orden de magnitud por lo tanto no podemos despreciar una una forma de transferencia de calor frente a otra ¿sí? espero que se haya entendido este problema y nos vemos en un próximo video chao chicos